Esta semana se presentaron los cronogramas y los tramos del proyecto de infraestructura más ambicioso del país, las autopistas de la prosperidad. El gobierno nacional reservó 10 billones de pesos y en un conversatorio bastante animado, presidente, gobernador y alcalde contaron los detalles. Yo creo que hoy es un gran día para Colombia, es un gran día para Antioquia, es un gran día para Medellín. Las autopistas para la prosperidad permitirán a los camiones de cinco ejes reducir el viaje de Medellín a Urabá de 10 a 4 horas, de Medellín a Cartagena pasaría de 24 a 18 horas y de Medellín a Cali de 15 a 8 horas. Yo me acuerdo cuántas conversaciones tuve yo con mucha gente, por qué nosotros no podemos tener autopistas como las que tiene Suiza, las que tiene Alemania, es que acaso los colombianos somos inferiores, no podemos hacer ese tipo de obras y por qué si queremos ser competitivos no pensamos en grande. Y fue cuando tomé la decisión de decir pues este proyecto va de todas formas. El proyecto se divide en cuatro tramos que conectarán al país en los cuatro puntos cardinales. El tramo 1, Medellín, el Tigre Chigorodó, Bolonbolo, Santa Fe de Antioquia. Tiene un costo de 4.2 billones, tendrá 221 kilómetros de vía, 15 kilómetros en 190 viaductos y 38 kilómetros en 72 túneles. El tramo 2, Orcecitos, San José del Nuz, Caucasia. Su costo es de 4.3 billones, incluye 170 kilómetros de vía, 33 kilómetros en 354 viaductos y 28 kilómetros en 40 túneles. El tramo 3, San José del Nuz, Puerto Berrío, Conexión Ruta del Sol. Su valor es de 717 mil millones de pesos. Tendrá 345 kilómetros de vías, 3 kilómetros en 20 viaductos y 4 kilómetros en 10 túneles. Y el tramo 4, Tres Puertas, La Feliza, La Pintada, Bolonbolo, Camilo y La Virginia y La Tesalia. Su valor asciende a 3.7 billones. Tendrá 424 kilómetros de vía, 14 kilómetros en 132 viaductos y 21 kilómetros en 9 túneles. Vamos a tener esas autopistas de la prosperidad no en 12 o 15 años, sino en 6 años. Y eso, como todo el mundo lo puede entender, va a representar para Antioquia y para el país un salto enorme en su competitividad. Y en la conectividad de la región, ya que proyecta Antioquia y a Colombia hacia Venezuela, el Atlántico, el Pacífico y hacia Centroamérica. Es un nuevo país, es una nueva ciudad y es un nuevo departamento el que va a quedar dotado después de las autopistas de la prosperidad. En agosto se adjudicará por medio de concursos los estudios complementarios y la estructuración del proyecto. Y en octubre, INVIAS pondrá recursos por 388 mil millones para rehabilitar algunas vías. O sea que es bueno, querido gobernador y querido alcalde, pensar en grande. Y estamos pensando en grande y estamos actuando en grande para dejarle a nuestros hijos un país mucho mejor.